Barranca Bermeja, compañeros, con las muy buenas tardes. Me encuentro en este momento desde las instalaciones frente a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, donde se está llevando a cabo por parte de docentes de Barranca Bermeja un paro de 24 horas. Esto lo argumentan ellos por deficiencias en temas de salud y también en temas de proyectos de ley que aseguran no les conviene y no iría, digamos, en torno a la mejora de la educación. Precisamente habló la Presidenta del Sindicato de Educadores de Santander, Ley Morón, al respecto. Principalmente hoy el Magisterio Colombiano está en un paro de 24 horas convocado por la FECODE por cuatro aspectos fundamentales. El primero, el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio de salud. Segundo, que no siga ese proyecto de los bonos escolares que la senadora Paloma Valencia presentó al Congreso, ¿por qué? Porque privatiza la educación. Es entregarle al servicio, del servicio público, los recursos del servicio público al sector privado. Tercero, prohibirnos o prohibirnos la protesta, la movilización, el paro y la vuelca como nuestra herramienta principal para nuestra reivindicación de los derechos. Un proyecto que presentó la senadora Fernanda Cabal. Y cuarto, estamos aquí porque queremos también las reformas sociales del gobierno del cambio. Precisamente, Omar Reyes, presidente del Sindicato de Educadores del Magdalena Medio, afirmó su posición frente a este caso. Me quiero dirigir a los padres y madres de familia del por qué sus hijos e hijas no están en las aulas. Es un paro de 24 horas por la mala prestación del servicio de salud a los maestros y sus beneficiarios, por los proyectos de ley de los bonos escolares que privatizan la educación pública, de otro proyecto de ley que no nos permite protestar, presentado por el Partido Centro Democrático. También estamos aquí reclamando a la Figo Previsora y a la Secretaría de Educación que esa página o esa plataforma web de Humano en Línea sea más eficiente y más eficaz en cuanto a las prestaciones. Finalmente, la personera del Colegio José Prudencio Padilla, Cáscaterin Garcés, habló sobre problemáticas que ellos como estudiantes evidencian en la institución. Principalmente manifestó el tema del mantenimiento a la infraestructura. Los estudiantes de la institución y representantes al Ciencias de Actividades y como personera estamos aquí en esta movilización porque estamos con los profesores y ellos con nosotros. Estamos nosotros aquí para mostrar a la gente y recibir la atención que merecemos sobre cómo estamos en nuestra institución y la manera en la que recibimos las clases, que no es digna ni para ustedes ni para nosotros. Hasta el momento es la información que se genera desde este importante punto de la ciudad. Paro de docentes por 24 horas, como ya lo mencionamos, por diferentes motivos. Principalmente el tema de salud y protestas que se estarían adelantando a nivel nacional. Esto es un informe para las noticias con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.